Este es el camino al río. Aquí es por donde mi tía Chon. Aquí está el potrerito, ahí arriba están las Lorocos. Está haciendo un poco de briso, como que quiere llover. Allá va. Quiero ver. El saca Tony. Para mi papá. Echale el veneno para que le crezcan los frijoles. Aquí para Candelaria. Aquí está. 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 Gracias por ver el video.